El susto que se ha pegado Ana Torroja aquí lo dice Estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana Y tenemos un gallo, fíjense que no se pide Todos estos gallos nos dicen en éxito Está Ana Torroja con nosotros Estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana Mañana es su concierto, regresa a Miami Después de varios años de ausencia Y la conexión en el film web de Miami Hablábamos fuera del aire De que se va a Puerto Rico, de que se va a México Para mantenerse aquí Una quinta, bonita, con todas estas giras Y cada vez más eficiente Por eso, por eso Claro, el cuerpo no resulta No funciona igual cuando Lo que tengo Y cuando es pequeño Tiene menos de los que tengo Ana, muy bien, muy bien No te preocupes por eso Muy bien, por eso te estoy elogiando Pero bueno, siempre ha sido bastante Intenada En la que estoy con un coche Yo descanso Cuando se puede Pero las micro siestas funcionan ¿Qué llamas tus micro siestas? ¿De cuántos minutos pueden durar esas siestas? ¿What? ¿Qué llamas tus micro siestas? Bueno, nunca solo began semanal 13 años y que le manda salud cuando llegues de mi parte así es tus redes sociales tu página de internet o para aquellos que quieran estar en contacto contigo muy bien vamos a escuchar vamos a ver quién es el afortunado o afortunada de dos boletos para el mañana la canción y regresamos con el ganador o ganadora será la mano inocente de la roja y realmente seleccionó el ganador vamos a escuchar